con un gol y con victoria, pues importante. Más allá de ese gol, ¿cómo te has sentido con los compañeros? Muy bien, yo creo que durante esta semana hemos trabajado mucho, ellos ya tienen un sistema definido porque son todos los mismos que jugaban el año pasado y poco a poco me tengo que aplazar soy yo y poco a poco voy entrando en las ideas y demás y encontrando cada vez mejor. La afición de Las Palmas está despedida con una gran ovación, es un detalle. Agradecerles el cariño y en este caso públicamente decirles que gracias y que ojalá tengan un buen año con su equipo durante este año. ¿Se acabaron las pruebas? Sí, ya empieza la liga, empieza lo bueno y bueno, es lo que toca. En estas fechas de pretemporada mucho trabajo, muchas palizas físicas y con ganas sobre todo todos de que empiece lo bueno, ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Encima con partidos ya de inicio muy importantes, tanto en Liga como en la Supercopa de España y nada, con todos los sentidos puestos para empezar bien. ¿Físicamente cómo te has encontrado después de este trabajo en Madrid? Bien, muy bien, muy bien, la verdad que el trabajo ha sido muy bueno durante todas estas semanas y ya te digo, me he encontrado lo sensacional, la verdad. Vale, gracias.